La Navidad llegó a la Lacia y las sonrisas se multiplicaron en todos los rincones del hospital. Papá Noel pasó a dejar sus regalitos y la solidaridad impulsada desde la Asociación Cooperadora de la Institución quedó plasmada en cada juguete. Acá tenemos mucha gente que se acerca para un día tan especial y para estos niños que están internados y lo que están pasando por consultorio. Por eso agradecemos no solo a las instituciones como el banco, como la Cámara de Emprendedores y todas las instituciones más pequeñas de otros lugares que han colaborado para que sea esto factible, de entregarle un juguete y una sonrisa a los niños. ¿Se recorre sector por sector del hospital? Sí, lo que hicimos hoy fue ingresar a algunos sectores donde podíamos ingresar, no tenemos los cuidados que tenemos que tener dentro de un hospital, donde hicimos las entregas que nos acompañó Papá Noel, los chicos nos recibieron muy felices. Hicimos primero una entrega acá, lo que es el ingreso al hospital, donde también estaban los chicos que venían en el consultorio, donde chicos que venían también a la guardia pasaron por acá y sacaron fotos con Papá Noel, así que estamos felices, muy contentos. Y bueno, agradecer también a los particulares que han colaborado. ¿Cuántos regalitos se juntaron? Y más de 150 regalitos, calculamos que más de 200 repartimos hoy y bueno, nos vamos a volver a poner en campaña para el Día del Niño, que viene el año que viene también. Papá Noel recorrió los pasillos y las salas de internación, encontrando abrazos por todos lados. Paz y amor en estas fiestas, donde los niños nos siguen demostrando la esencia de la vida. Vamos a recorrer todo el hospital, vamos a sembrar todos esos corazoncitos, estos niños, de mucha paz, de mucho amor. Y que en esta Navidad, la verdad, nos encuentre todos unidos y con mucha, mucha, mucha más paz y armonía. Se han llenado de abrazos, más allá del regalo. Ese abrazo, ese amor. La verdad que eso no tiene nombre, no tiene valor. Es algo hermoso que manifiestan los chicos. Es un abrazo de esperanzas. Es un abrazo de confianza, de amor, de solidaridad. Es un amor que la verdad no tiene, no tiene, sinceramente, precio. Es puro, es inocente, es hermoso. Un mensaje de Navidad para todos, ¿eh? Nos vamos. Bueno, que en esta Navidad nos encuentre a todos con mucho amor, mucha paz y recuerden que le demos más luces y menos ruido porque tiene que ser una Navidad inclusiva. ¡Feliz Navidad y un abrazo enorme para todos!